¡Ey, pro! ¿Todo bien? Vamos a crear un programa que nos permita balancear una plataforma llena de objetos. Para ello procedemos así. Con ayuda de la función angleAxis, creamos un cuaternión que gire tantos grados alrededor del eje de las zetas. Creamos otro cuaternión que gire tantos grados alrededor del eje de las x. Combinamos ambas rotaciones con el operador de multiplicación y asignamos ese resultado a la rotación del objeto, que también es otro cuaternión. Pero esto crea un efecto indeseable. Quédate atento al video para ver cuál es el problema que surge y cómo solucionarlo. Y si no sabes nada sobre cuaterniones, mira mi asombroso tutorial. Te dejo el enlace en la descripción del video. Te recomiendo que veas mis increíbles tutoriales sobre el tema. Todo este canal está lleno de cosas geniales que probablemente te has estado perdiendo. ¿Y qué harán subir tu nivel como programador? Te dejo los enlaces en la descripción. No puedo seguirte ayudando. Si no te suscribes, activas la campana y le das me gusta a este video. Me parto los huesos compartiendo mi conocimiento contigo. Así que déjame un comentario. Apóyame en Patreon. Y comparte este video en todas tus redes sociales. Agradecimiento a los siguientes patrones que apoyan financieramente a este canal. En Unity tenemos la siguiente bandeja a la que hemos agregado un Rigid Body y un Mesh Collider con los parámetros que ves en pantalla. Junto con tres esferas que tienen un Sphere Collider y un Rigid Body con los parámetros que también ves en pantalla. La bandeja tiene asignado el siguiente programa C Sharp. Dos variables tipo Vector 2D para tratar la entrada de ratón. Y una sensibilidad para hacer el movimiento más tenue o más brusco. Usamos Fixed Update porque trabajamos con la física de Unity. Guardamos la entrada de ratón. Luego la escalamos según la sensibilidad y la vamos acumulando en Amount. Para evitar voltear la bandeja, restringimos el giro a menos 20 y 20 grados en ambos ejes. Luego, creamos, combinamos y asignamos la rotación resultante. Y en Unity, aparentemente todo está ok. Pero, ¿qué sucede cuando movemos más salvajemente la bandeja? Las esferas se cuelan inesperadamente. Esto sucede porque el motor de física no alcanza a sincronizarse con el movimiento que le estamos aplicando a la bandeja. ¿Cómo solucionamos este problema? La respuesta en el próximo video. No, mentira, de una vez. Agregamos una variable tipo Rigid Body y la inicializamos en Start. Luego, al final de Fixed Update, en lugar de alterar directamente la rotación del objeto, lo hacemos a través de la variable Rigid Body. Y finalmente en Unity obtenemos el resultado deseado. Ahora, ¿por qué no intentas crear un juego con esto que te he enseñado? Y me cuentas cómo te fue en los comentarios. Nos vemos, pro. Si es la primera vez que ves mis videos, suscríbete. Apóyame en Patreon. Si te gustó este video, haz clic en me gusta. Y si no te gustó este video, haz clic en me gusta. Chao. Chao. Chao.